Presten atención a lo que digo porque escojo las palabras cuidadosamente y no las repetiré otra vez. Les he dicho mi nombre. Soy el quién. El dónde podríamos describirlo como una cárcel. Pero hay una enorme diferencia entre estar en una celda diminuta y estar en la cárcel. El qué es fácil. Hace poco planeé y puse en marcha la ejecución del atraco perfecto a un banco. Eso incluye el cuándo y el por qué. Aparte de la motivación económica, es así de simple. Porque puedo. Solo saben esconderse. Solo saben esconderse. Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad. Aún cuando mienta. No me enorgullezco, pero a veces soy malo. Aunque luego me arrepiento. La vida pasito a pasito aprendiendo. Intento ir creciendo. Cayendo, bajando y subiendo. Aunque intento cautivarme. Controlarme. Pero no siempre lo consigo. Ahora mismo voy a hacer una pausa y me esnifo un tiro. A fondo perdido. No siempre he tenido unas en la manga. Recuerdos que solo son eso. En África comiendo panga. Podrido. Mucho y mucha puta que me viene del mánico. He aprendido a mirarme al ombligo. Pa' lo bueno y pa' lo malo. Trabajando mi yo, mi mejor amigo. Mi peor enemigo. Sistema competitivo. Pero la mayoría de batallas las llevo yo conmigo. Puedo comerte lento. Soy como mi hermano, el chuchi, el hijo del viento. En la ciudad del co, del pufo, del maletero y el rebufo. Atado a un árbol, pegándole con la antena del coche y no flojo. No toys, no hipsters. Desgraciadamente, a día de hoy a un tiro de blister. Estate atento que controlo el tiempo. Género risas o lamentos, fiestas o tormentos. Yo no aquí en mis adentros. Me tocó vivir lento, esquizofrénico perdido. Estuve vivo y a la vez muerto. Besito al viento y al cielo por mis muertos que se fueron. Espero estén mejor. Mi familia, cariño, un guiño a mis sobrinos. Seré vuestro tío Pertur, el que soluciona los líos. Ya tengo mis años, muchas hostias me di. Ayer no me forjé, al final me conocí. Cosas que hacía bien, errores millón y cien. Piénsalo mucho o no lo pienses. Pero intenta cuadrar lo que pienses con lo que sientes. Conócete, quiérete y que te importe una puta mierda lo que diga. La puta gente. Mordo como mi husky, sin enseñar el diente. Experto en extorsionar, pregúntale a tus parientes. Para mí fácil jugar como con mentes de policías. No me fío de apariencias. Intento hacer de mi filosofía mi ciencia. Ahora a veces respiro, medito y hasta tengo paciencia. Mi sangre fría me da miedo hasta a mí. Hombre, ¿y tú por aquí? Y yo con el juego de bisturis. Lo mismo te doy mil vueltas que mil tortas. He aprendido a ponerme metas cortas, metas largas, hostias gordas. Crucificado por la sociedad. Antes no podía, ahora te necesito soledad. Feriante triplicando, liante. A veces desquiciante. A veces un inconsciente. Otra soy consciente hasta de vuestros subconscientes. Un superviviente más de este sistema de mierda. De eufemismos carentes y pudientes. Y para la pestaña y recordadlo, si os cebáis, todos vivimos aquí. Antirracista, no me gusta tu rollo hiki conformista. Creado un anarquista, aunque a día de hoy soy realista. ¡Suscríbete al canal!